No, a veces no parece equipo de fútbol. Tiene que ser abajo también algunos. Espérame, déjame encontrar aquí. Tomar foto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abrillo. Espérame. Capturar. Aquí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo dice? Selección, tópicos. Vénganse. Como equipo de fútbol, no como ellos, no como aquellos que... Ahí va, permítame. Aguanten, aguanten. Ahí va. Ahí va. Listo. Ah, sí. Yo creo que sí, Inge. Cuéntenme. ¿Listo? La GoPro. La GoPro. Vea, Inge. Y este, ¿cómo está? 517. Ah, ok. Ah, pues ahí nada más... Ahí tiene otro número en las opciones. Correcto. ¿Eh? De ocho. Está de nueve, profe, ya una vez. ¿Nueve? Sí. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! 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 ¡Capitanes! ¡Mirá, papi! ¡Capitán! ¡Aguila, Soling! ¡Aguila! Para escoger saque. ¡Aguila, sello! ¡Aguila! ¡Aguila, sacan ustedes! ¡Sacan los negros! ¡Sacan los tópicos! ¡Ya llevo las quiénes quiénes! ¡Quién! ¡No! 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 ¡Pues que hagan uno! ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Por qué no? ¿Verdad? Había uno. Pero dijeron de... De ocho. ¿De ocho? Ah, sí, pero sí. ¿Quién está de Cachirul? Está chavito. Tiene quince años. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Listo? Cinco. Híjole, como de... No, es corrido. Corrido. Veinte minutos. Dale. ¡Juégale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jueguele, jueguele, jueguele! ¡Sáquenme esta! ¡Gracias! 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 Ah, parece que perdí la transmisión aquí ¡Se hay portero! ¿Qué fue esquina? Ah, ok. ¡Buenas! 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 ¿Dónde cambia el balón? ¡Cambio el balón! ¡Buenas! 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 1-0 Android ¿Cambio? Sí 1-0 ¡Manos! ¡No tiene nadie! ¿Quién quiere estar atrás? ¿Están los dos ahí? ¿Por qué me quedan los dos ahí? ¿Cambio? 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 ¡Gracias! 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 Sí. Tocó, tocó la mano. ¡Mártero! Está ahora. Perdón. Perdón. No, no. Está acá la mano. ¿Cómo está ese balón, Ije? Ahí estaba la bomba ¿Cambio? 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 1-0 va a ganar 1-0 Android ¿Cambio? Gracias. 2-0, Android. Vamos, vamos. ¿Qué tal les digo? Falten 5. ¡Meta! 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 Sigue, sigue, sigue. ¡Meta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Skinah! ¡Ey, Javier! ¡Esta! ¡Tres cero, Android! Ya de mi chance que jueguen con nueve, ¿no? ¿Cambió? Sí, ya se nos lesionó el capitán. ¿Qué, capitán? ¡Saca tópicos! ¡Meta! ¡Meta! ¡Vamos! 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 El del honor. Arriba, dale arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Cuatro, uno, Android. No, pero fue con los autómatas. 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 Arriba, arriba. Dos minutos. ¡Gracias! 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 ¿Está en medio tiempo? ¡Ya! ¡4-1! ¡Android! ¡Eh, tópicos! ¡Les toca! ¡Descansen! ¡Van contra autómatas! ¡Cinco minutos! ¡No! ¡Van ellos! ¡Sí! ¡Tópicos! ¡El perdedor! ¡Eh, tópicos contra autómatas! ¡Gracias!